Una persona joven que utiliza el VMP para ir a estudiar o trabajar. Este es el perfil de la mayoría de los usuarios de patinete encuestados para el segundo barómetro de la movilidad en VMP. El 76% de los encuestados tiene entre 16 y 35 años. El 62% de todos los encuestados afirma que antes de usar el patinete ya optaba por otros medios de desplazamiento sostenibles, como el transporte público, la bicicleta o los trayectos a pie. Asimismo, el 60% sostiene que no utiliza ningún otro medio de transporte durante sus trayectos diarios. En cuanto a los principales motivos para elegir el patinete como medio para desplazarse, los usuarios encuestados destacan la rapidez y el ahorro económico de este tipo de vehículos frente al coche o la moto. La mayoría de los usuarios de patinete eléctrico no están satisfechos ni con la red de carriles bici disponibles en la ciudad ni con su diseño. Y más de la mitad no considera satisfactoria la convivencia con otros usuarios. Además, el 75% de los encuestados admite que alguna vez ha circulado por la acera con el patinete en marcha, totalmente en contra de la normativa. El estudio también revela que el 89% de los usuarios de VMP está insatisfecho con la oferta actual de estacionamientos seguros para los patinetes. También critican la falta de puntos de recarga, pues 8 de cada 10 usuarios únicamente cargan su patinete en casa. ¡Gracias!